Quillo O sea, esto ¿Quién ha dibujado esto, hermano? Esto lo ha dibujado mi prima Con tres años, no me jodas Mira el bordo Yo cabrón, cojo un compad, hermano Bien, ¿qué pasa, cabezas? Recordad que estamos en directo casi todos los días en Twitch A las 4 y media hora española Y que abajo en la descripción tenéis enlace directo al canal Así que id, dadle al botón de seguir Y si queréis también a la campanita para que os avise Cuando esté en directo y no os perdáis nada Muchas gracias, como siempre, sobre todo a los que estéis apoyando A fuego mi vuelta al canal La verdad es que se agradece muchísimo Y así os dejo con el vídeo Bueno, vamos a ir con los primeros del día No lo he hecho nunca, ¿vale? Así que si alguno me puede dar algún consejo Se agradece porque no tengo ni puta idea De... Oh, yes Salitos de bosque y de Pokémon Es una caja entera Bueno, entera casi Pero yo no sé... No sé cómo se abre esa mierda, ¿vale? Las primeras cartas de Pokémon que voy a abrir mi puta vida Bueno, tengo ahí, si veis Aquí Una de Zorra que me regalaron en Madrid Gigante Y las de Yugi que están allí Pero... De esto no... Pues la categoría Charlando ¿Y qué coño te ha puesto? Como te digo, estoy verde, ¿vale? Pero bueno, hoy... Era para... Para estar con vosotros y para... Bueno, para volver otra vez a retomarlo todo Eh, me he perdido No tengo con la categoría de Switch Vale, el Poe no se puede Tengo 2.500 horas Lo de hace 2 o 3 años No quiero volver Otra 2.500 horas Ya, pero... Él ni lo he visto Al Poe con subs Ah, vale, el Poe... Vale, sí, sí, sí Pensaba que estaba hablando del mismo de antes Dios, verdad, el Poe Ya ve, que lo vimos allí en el gaming Eh... Esta gente imagino que seguirá Desde hace más tiempo Y desde hace mucho tiempo Me pones burro todo Jeje Entonces sale el Fall Guys gratis con crossplay Eso es otra cosa que podemos hacer Fall Guys Fall Guys quiero yo jugarlo Categoría Charlando Está en Pokémon Unite Y en la minumbre en Twitch Sí, ya está cambiado, está cambiado Gracias Bueno Primer sobre De Pokémon Eh... Es Pokémon Fusion Strike su puta madre No sé... No sé qué sale aquí Es de cuyo amigo Para mí Mira, lo pinto Y lo sorteamos para los 500 suscriptores del canal Que ya también falta... Más o menos falta poquillo Vale, vamos a abrirlo A ver... Comparte perro Jeje Ah, yo sé que los streamers Enseñan esto Vale, yo no sé esto para qué carajo vale Vamos, si alguno lo quiere Pues ahí está Vale, ahora Esto cómo se hace Cuatro cartas era Yo es que he visto algunos openings Pero los que he visto son de Yugi Creo que son de Yugi diferentes Creo que son cuatro cartas Detrás, ¿no? Así Porque todavía lo vayan a ver ustedes Jeje Uno Dos Tres Y cuatro, ¿no? Y se ponen delante Para cajer sobre el internet online Bueno, eso para los que ponen online Pues ahí tienen Vale La caster En 15 de Google Play Jeje Bueno, yo invito No pasa nada Vale Creo que lo subí Creo Esto en verdad Lo subí Sería con otra cámara aquí Que ya me pondré ¿Vale? Pero no tenía tiempo de hacerlo Entonces tenemos Energía de mierda ¿Qué es esto, cojones? ¡Hostia! El volcarona de hielo El frogmoth Guay Ninetales De puta madre Podría jugar El judio master Jeje Está jugando Pero fuera de cámara ¿Eh? Toque de Maru Una puta mierda Córsola La de que va aquí todo Ah, está el Córsola Pero el El fantasma este, ¿no? El nuevo Como digo, estoy perdido De los nuevos, ¿eh? El Quillfish Un bulby de mierda Tiene un ataque Vaya el mojón Un Chansey Una puta gorda Quizá con Galar, ¿era? Sí, ¿no? Quizá con Galar, ¿no? Toque de Maru Un buenísimo Competitivo De puta idea ¡Eh! Coño, me salieron Articuno Corbis Quay Esto es Reverse, creo Oye No sé ¿Qué foil es este? Y Uh, un Steelix Uno que conozco De puta madre Bueno, no sé Sé que alguna de estas cartas Mejor un Valen Yo qué sé Aún tú dices Esta brilla ¿Vale? Y vale mejor Dos céntimos ¿Sabes? Y la mejor esta Que es común Vale Diez euros Bueno, primer sobre Creo que es puta mierda Vamos a abrir otro Esto en verdad Esto en verdad pica mucho Entonces ponete aquí Y la mierda Los flipas Vale Tengo que poner La basura por aquí Porque tengo aquí Más mierda No también te lo Compraba un cubito Vale El código este de mierda Si alguno lo quiere Pues ahí está Y una Dos Y tres Y cuatro Vale Tenemos energía Muy negra Falinks Ni me acordaba El nombre de este A ver Pensaba que era un objeto El Simisage Creo que se llama así ¿Qué? Dancer Un supporter Roba dos cartas Oh Una dancer Vale Un pancham Narumaka In Invivi Invivi Llamaba a ese bicho Broly Muy rápido Vale Otro falink Hay Puto falink Hay Mil pokémons hermano Mil pokémons Que tocan El mismo El mismo El mismo Sobre Es una puta mierda Croconau No tiene que ver Yo me emociono Por los que Por los estantes Y eso Ah es foil Bien 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 Y el último es Libani Este no brilla ¿No? Si No brilla Uh Bueno Nosotros salieron Dos cartas Que brillaban Bueno No Not bad Libani Me mola Algunos juegan A cartas Estas Yo creo que no sé Si Si alguno jugáis Yo iba a jugar En el local de Gilles de Jerez Pero como ya no tenía tiempo Digo Pues va a ser que no Vale Otro código Ahí tenéis Planta bicho La peor combinación No Cuando eran verdad Las coleccionadas Pero jugar No Claro Es lo típico De De ¿Cómo se dice? Cuando eres chico Mejor También Vas comprando Bueno Lo que pasa con Maggi Que Maggi Al principio La gente así Bueno Era más adulto Pero tú sabes Estos Vais las cartas Miles de euros ¿Sabes? Bueno Energía Papichuca Ahí está Ante Levani Y por aquí está Subardón ¿Esto qué coño es? Hostia Esto es lo que daban En el espada escudo ¿No? Que era que tú Sabas ahí algo Y te daban objetos Creo recordar Eso fue del último Que jugué No, que jugué Que jugué en el En el directo Y en la suya La verdad Porque jugué poquísimo Me compré Las nieves de la corona Bueno Me veían los dos juntos Y es que empecé a jugarlo Incluso en directo Lo empecé a jugar Y era súper aburrido ¿Esto qué es? Ah Escape Park Yo pensaba que era El El campo del Pokémon Unite Pensaba que era Jigglypoo Esta puta gorda Durant Puta madre Sabéis que tengo Un amigo que Se llama Esa apellida así Durant De loco Pansear Mira tenemos ya Al Simisag Pantamos a Pansear Minum Y Valtoy Vale esta es la Foil IndieDee Que nos ha salido antes también Creo ¿No? Creo que nos ha salido Pero sin Foil Esta Y la última es Cloyster Cloyster con Rapid Strike Que no sé lo que será Pero tiene ahí Como una habilidad Especial o algo así Es que no entiendo El juego La verdad Ni me he mirado Las que son Las caras A mí me ha dicho Un colega Y yo Y te sale una ¿Cómo es? Dice Full art O sea que no tiene Borde ni nada Que es en plan así Pepino Esa vale dinero Vale 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 otro código Después voy a cobrar 10 euros por código Que lo sepáis 1, 2, 3, 4 Cloyster es Buenardo Vendí el escudo Para comprarme El diamante brillante ¿En serio lo vendiste? ¿Lo he visto desde Mario Kart? Pues He visto Que van a meter pistas ¿No? Pistas de antiguas Kevin Durant Cloyster es Buenardo ¿Lo voy a sacar con tripistas Nuevas Dentro de las finales ¿Lo me llené? Ah sí sí Eso lo he visto Lo he visto Lo vi hace Bastante Creo recordar Pero Pero eso Yo no tengo Mario Kart A mí me lo dejó Me lo dejó El Edu Entonces no sé Vale Energía de fuego Una bola caliente Como mis cojones Esto que carajo es Tío Spongy Gloves Guante de esponja Ni puta idea Mira El croyster es Lo levanté en foil Pero Esta vez No es foil Sandlash Sandriu Ah vale La pre-evolución Del Del Copper Polla ese El elefante pequeñito El Impidim Vale Pokémon que no me acuerdo Del nombre Snom Y usted Es súper real ¿No? Ah vale Porque es como Es como Una figurita Ahí enfoca esto Sabe que Que es una foto de verdad Que no es un dibujo Es foto de verdad Vamos Onix Mira tenemos el Chirix Y ahora nos ha salido Onix Rotom Foil No está guapo No está guapo No está guapo Y Claydol Que no es foil Inano No No brilla F Hermano Tío Pedazo de manos Le voy a sacar Mario Kart 9 Y no meter el DLC Para cobrarte Por cosas antiguas Es lo que ha vendido La Switch Mario Kart no es normal Pues sí La verdad es que sí A mí es que Mario Kart Tío Yo cuando jugué Yo jugué El primero que jugué Fue el de la Nintendo DS Ese estaba guapo Tío Creo que yo le comentaba A Pashi Muchas veces Que Que joder Es muy diferente Yo veo El Mario Kart Que es más como Un Mario Party Por muy bueno Que tú seas Es verdad que vas a quedar En buenas posiciones Porque coño Es que ya que no Eres bueno Pero que te ayuda Muy poco El ser bueno Ayuda muy poco En cambio Por ejemplo Al que jugué El casting racing Ahí si eres bueno Eres bueno O sea Te tiene que coger Otro con tu nivel Para poder llegar A ti Adelantarte Lo que sea No sé Está bien Para jugar con colegas Porque claro Ninguno va a ser mejor Que otro Muy poquito Entonces En fin Ahí tenéis código El que lo ganjé Me tiene que hacer un bici Un de 10 euros Ya sabéis 4 Tiro A la energía De hierro De acero Esto que coño es CrossCyber Como el buscapelea No, no Buscapelea no es esto No sé lo que es Pero el buscapelea no es Es Ligu Es verdad Que me tiró un dragón En este juego No me acordaba de eso El Claweiser Mero ¿Eh? Ah coño Elioctin Dios Es que claro Como es todo amarillo No tiene los colegas diferenciados Pensaba que era otra cosa Woloo Woloo Me recuerda a lo del Evo Empir El Wololo Gossip Floor Gossip Floor Que no la juegan No la juegan Ni en su casa Mad Keep Mad Keep bien Axelgor Foil Este tiene que vale Por lo menos 200 euros Hola Dober Hombre Andy Víjate Que me seguiste Ayer o anteayer No es que no recordar Yo por tiempo En el accidente No te puedo decir nada ¿Qué pasa? ¿Me conoces de algo? Del Google tal vez O del canal de YouTube O algo Cuéntame hermano Eh 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 ¿Dónde está? Que me pierdo Es que os quiero que también lees ¿Vale? Eh Han sacado Circuitos Toda Mansión Centro Cocotero Mansión Niña Bueno si La Yo vi que sacaron La La Nintendo DS Y otra Bueno Otro circuito que faltaba Yo voy al Crash Nitro Fuelet De la PS2 Ah Yo creo que jugo a ese Ese es el que yo juego a toda mi vida O sea Casting Racing de Play 1 Y este es el de Bueno Play 2 yo lo tengo para Switch Y a ese me gustaría A ver si encuentro gente Para jugar Me gustaría en directo jugar En alguna carrita O si no Pues jugaremos online No sé Eh Mario que has tratado de tener buena trazada Y que te toquen buenos objetos Ahí está Que Si es verdad que tú Tío Me has escuchado Que están un poco fuertes las alertas Hombre Sim Porno porno Bueno Porno porno por No sé si me pueden banear por decir tontería También tengo que darle los cofres Recordármelo Que eso Que te ayuda bastante El ser bueno En el Crash Nitro En cambio En el Mario Kart Si que es verdad que te da el empujoncito Ese que mejor te hace estar siempre en el top 3 Pero Si el de atrás Es siempre Es peor que tú 100% Es peor que tú Un poquito menos por lo menos Te Te puede ganar por objetos Entonces Un poquito Un poquito mierda ¿No? Una vez termina con esto un momentito Acergory Obstagoon También foil Uy De la discoteca De puta madre Ahora mismo otro Eh ¿Qué más? El Eucalus cologeis Calfon Si no lo conté Me cagué las patas Me cagué las patas de la silla ¿En serio? La silla es esta Orceluí Y si la silla aguanta Mi peso hermano Que peso casi 100 kilos Cabrón No sé que coño Le has hecho tú A la puta silla Eh Conclusión Sacaron dos De Mario Kart DS Una de 3DS Una de Wii Y tres de Héctor Ah verdad Que sacaron Iban a sacar cada mes ¿No? Creo que Iban a ir desbloqueándolas Poquito a poco Porque la gente Se quiere enganchar Vaya El fin Yuhuuu Yaito Yaito doblado Venga Venga Aitor Sobre de Mew Este sobre Aitor Tiene que salir Algo bueno Aquí he visto Un Q Este es Q Es o no ¿Quién es este Q? Shinx pone ahí Han equivocado Este es porque está en alemán Este es porque me llaman Q Toda la puta vida Vale Código 10 euros por bife ¿Una que lo canje? 1, 2, 3 y 4 Creo Que lo estoy haciendo bien Creo Vale Energía de agua A mi culo Eh Sobre huele A importante Pipas Cuando pipas Viene Puede ser O me estoy equivocando El mejor Pokémon que tendrás En un bloque Dos regiones Aguante Se lo pidió El jardín celeste De mercada Gameboy Ahí está Exactito Hombre pipas Mano Mira pipas Si sale algo guay Te lo regalo ¿Vale? Me te porta bien Eh Bueno por cierto Esto que mierda es Droga Estos drogas hermano Bueno son como la casito ¿No? El Beware Uh El de Rackrock Que guapo Estos Pokémon están guapos El de El dragón Fantasmita What No hombre Este gigante Lo movimos Boneari Otro Pokémon Que cuando evolucionas Como Gardevoir Está en todos lados De Baskulín El Baskulín colorado Bueno este es azul Pero bueno El Grooving Una puta mierda De bicho Monkey Bien Corvina 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 En foil hermano Vale Por lo menos 50 euros Y Venga ya tío Me sale esta puta mierda En serio tío Este también fue Q Que recorda Maratos Me suena No se Que vaya tan tiempo De la serie Vale Sobre especial Sobre de Dogger Puede estar un perro Este es el perro de Ledu Es igual A ver que sale Eh Del tirón Pipa te ha tocado Un Maractus Bueno venga Si te portas bien Te doy el Corvina El Corvina Está guapo Mira Guapísimo hermano Mi cámara no quiero enfocar Vale Pero Quiero mis visas Ah pues ahí los tengo Los visas Eh Papipa Son las pastillas del Matrix Un sitio amoroso como él La roja y el azul Es mío El pollo Y Hay R34 Toda hasta de uno Joder Hasta de uno Que le mete la pizza en el ojo O que No entiendo O no Porque es una exclamación No Yo que sé Es verdad que en circuitos buenos Y datos del Mario Kart Lo que veo Esto es cierto Maratus fue yo Y Q Ah Maratus fue salva Eso eso Y Q me hizo pe la negra Y me mató el cabrón El Corvina 35 pavos Maratus con el por encima Eso eso Es verdad Es verdad Es verdad Yo recuerdo que era uno de ustedes La serie fue La de los huevos ¿No? El rubio mega huevos Creo que fue Si no me equivoco A ver que sale de aquí Si puedo abrir tu sobre Ahí está Vale Código Lo mejor que esto subo A A Youtube A Youtube Vale 1, 2, 3 y 4 Fua Energía de agua Puta mierda Fua Este lo pusieron Bueno Lo pusieron El que lo traga El pollo En el unito Es su puta madre El barraqueda No suena No parece que es un Pokémon Como a mi me recuerda A la concha Que tiene el logro Que Supongo que es un Sheldon Pero no es un Pokémon real Pues me recuerda a eso O sea es un Pokémon Pero Yo lo tengo como que Yo sé como pasa con Remora Y con Mantis ¿No? Con Mantis Que va abajo Y es como Bueno Está ahí El Copera Ya que les dije antes ¿Vale? Este vicio Este vicio es un troncho En el juego Muy bueno El Luffy El cocinero Otro Burpee De mierda Esto pasa más rápido Meltan Con Single Strike No sé si Es raro O es bueno No hay pute dea O un Pokémon rarillo Se supone Toxel Stardew Mawile Puta mierda Arcanine Arcanine en foil Me encanta tío Que guapo picha No sabéis De mi Pokémon favorito Si veis el vídeo Que subí a YouTube Que porque no enfoca carajo Ahí Guapísimo Guapísimo tío Y último es Otro Corbynine Guau Le doy al pipa este Que no es foil Y no es la cuenta Carajo Es para poder oculto No me acuerdo de más Me haría hacer un nuevo Egglock Y estamos piscin Porque así no sabes Que te toca Aro Aro Lo hice por eso Porque estaba curioso Daño secreto Tenía la habilidad De recoger objetos Esa habilidad es buenísima En un bloque Es muy bueno Con mucho ataque físico Y revienta Eso sigue En O En el barra izquierda Ah si Es bueno encima El pescado Me pregunto Es como un pez Evolucionan un pulpo Era una pistola Y obtiene un ataque Un tanque Y ya home Joder Va a escuchar Puto pipa Vale Otro sobre Este es de Ay como Como llamaba este bicho Tío Hostia eh Estoy perdido Como llamaba este bicho Cabutops No hombre Sé que Había una historia Por ahí De que estaba Como Basado Era como un cabutops Así Modificado Hay NS Eso es NS Hombre Altia TV Mira El próximo sobre Para Altia TV ¿Es algo bueno? Te lo vendo No hombre Vale Código No sé si hay alguno Guay Código Toma ahí Uno, dos, tres y cuatro Bueno al menos Igual que algunos lagartos Crecen en el agua Luego salen Y pierden las branquias Bueno Incluso las ranas Los ranacuajos Son pescados Prácticamente Después Son Amfibios Es la palabra No me acuerdo Vale Mi ojo del culo Observa siempre Otro de la cloac La pared del Corviknight Su puta madre Oh Dios mío La waifu De muchos La Shauna Yo me estoy enfocado muy bien Ya me te cuidas Uy espérate Iba a pasarlo yo A ver Vale ahí está Swaddle Creo que tenemos ya Toda la línea evolutiva Skarmory Con Single Strike Es que Single Strike Lo pone aquí No sé si eso Varía en algo Pero Ahí está Vale Jinx La waifu De otros Aquí cada uno Y hermanos Para gustos colores Yo no me estoy Cada uno Cada uno le gusta Lo que le gusta Esa boca irá Mira Hablando del rey de Roma Mantain Otro blubit de mierda What 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 En serio me sale la puta misma carta En foil Y no foil Vete al carajo Este sobre Me devuelve en el dinero Lo guardo aquí Aún queda Aún queda carta Queda otra creo ¿No? Sí queda otra que es Otro de agua Asumari Bueno Por lo menos Eh Esa igual En un hogar Sí Amfibio Llámete Cuda Sigh Chena Guapa Sí Está ahí del estilo De Arceus Supongo Por lo que Su barriga Son su intestino Y tenía Gamepad de Microsoft Tenía todos los campeones del LOL Y valoran desbloqueados Joder Todos los campeones del LOL Te regalan Loco Vale Sobre Para el Tia TV Para el Tia TV Elige Ya no quedan muchos diferentes Vale Hay estos tres Quedan más Pero Con el dibujito De estos tres ¿Cuál quieres? Mew Gengar O ¿Cómo se llama este? Voltum ¿Puede ser? Voltum Electro 2 Y a Gengar De una Vale No te preocupes Kiu Hay más Gengar Y hay Dos Gengar más Vale Pues un Gengar Marchando Para el Tia TV Y después abrimos otro Para Para Kiu Sobre la polka Codiguito Si el código O sea Si yo voy a poner Una carta buena El código Sale esa carta En el juego O es un sobre Que te dan al azar Y ya está Es que no lo sé Vale Cuatro A mí me la perra eléctrica Venga Abrimos Vale Un puñazo en el pecho Para que se porte mal ¡Pam! En el pecho Mira, eh La waifu de otros Mira que muslazo Te coge en la cama Y te revienta Los punis Y después viene El marido Y te hace Botoma Ahí El brelo Hijo de puta Que le afecta por cuatro Todo Cristo El drepi Ya tenemos ahí La evolución El macujita Que nos acaba de salir Jariyama De puta madre El roquidí Por fin Pues tenemos Cuervo un montón Pero el roquidí ninguno Darumaka El bigote Llegó al bigote Vale Este Ahora soy Loco Hostia Que guapa ¿No? Está guapísima Joder Madre mía No sé cuánto A esta mierda Pero joder Súper guapa Joder A mi pecho eléctrica Sale carta del sobre Que raro Soy una waifu Y lo dijo Para que a mi me va En el micro No la ha cogido Cardevoid La nota que es mi madre Y me irrite Que raro Ese Mew será caro O un furro El sobre 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 De nada Te lo cambio Por el corvillese Y hombre Una polla Y me han salido Dos cartones Super guapos Dos de mis Pokémon Favoritos Pero ahora Y Mew Vale Seguimos Me quedan Dos Mews Dos Voltum Y dos Gengar Dijimos que Un Gengar Era para Para Q Algún día Cuando No sea millonario Vale Pues haré estas cosas Y Y os las mandaré Por correo Vale Porque No me arruinaré En el proceso En plan Este es tu sobre Hermano O mejor Hacemos una compra Entre todos Algo así No sé Cofre gratis De Pokémon De salva Adobe De salva Un momentito Vale El código Ya queda un poco sobre Vale A eso jugamos un poquito Al Al Real Idea Este 1, 2, 3 y 4 Que tengo ganas De ver como va Vale Pero los cofres No los canje Las cartas No las canje en Real Idea Las cartas es para Para los Loki Que hagamos de Cardlock Vale El cojón Que me faltaba Ardiente Dalmaitan En forma Yeti El gilipollas este Sin Misage Tenemos la evolución Pero no teníamos La pre Pero este no Aquí yo O sea esto ¿Quién ha dibujado esto hermano? Esto ha dibujado mi prima Con 3 años Me joda Mira el bóctor Yo cabrón Coge un compad Hermano Es horrible ¿Qué cojones tío? Que eso lo dibujaba Llevo en 5 años Lo dibujo mejor Bueno Bansage Ahí está Hablando de lo de antes El Kufan Que ya ha salido Greigar Nuevo Este es nuevo Greigar De puta madre El Lumen De ahí el nuevo Un Kangaskhan Vale Perfect Parece un slime De Dragon Quest Seguramente Te toca algo Puedes pasarte Por mi casa Claro Encima Voy y te lo llevo Encima Globo y todo Vale Y Otro Corsola Pero es diferente Es porque Tiene otra habilidad O algo No es Foy Pero Tiene diferente arte Al que no salió antes No sé No sé ¿Qué será? Vale El siguiente Me dijo ¿Quién fue? Deskos quiere Mew Y un perro Zim Vale Un Mew Para Aitor Es Corsola Es Corsola No Corsola Bueno eso Corsola Es verdad Yo es que no me acuerdo O sea Es Es como evolución ¿No? Es evolución Si no Es la evolución De Corsola Es que no me acuerdo Yo ya a partir de A partir de Sol y Luna Ya Me estoy perdido Vale Otro código Código de Aitor Sus No sé si sigue ocurriendo Que no es este cadabro En el juego de cartas Que pase No lo sé eso Vale Quedan cuatro sobres Este es el quinto El Ojo de Miano Que os mira siempre Del infinito Macargo Tenemos el Luke Me ha salido Macargo El Minecraft ¡Oh! Juez Yo Jujé Jujé Y a esto que hace pipa En los torneos ¡Jujé! Hijo de puta Que me dice Monstro siempre gana Vale Macujita Pampour Mira Pampour Del agua no tiene ninguno Otro gilipollas De hecho Skarmory Perfect Ya teníamos uno La waifu de Aitor Dukwul En foil Tenemos el Wulol El Wulú Y tenemos a Dukwul También De puta madre La evolución De Corso De Galar Vale No puede ser La evolución De Slugma El destino No Ni siquiera Esta de chill Oreja Casco Su culo Está escuchando ¿Por qué? Ni siquiera Esta de chill Oreja Casco Su culo Está escuchando Y Un Pokémon Oscuro Como Aitor Absol Hostia Que dibujo Más guapo ¿No? Pues es que la cámara No enfoca Me enfoca A mi careto Porque como Estoy todo bueno Pues no quiere Enfocar otra cosa Vale Sobre de Zim El Oveja Supremo Prefiero Sodom Para ganarte Antes Que Realidea Aparecer Cadabra Se basa En un tío Famoso Y este Le denuncio Por cadabra Después No Eso no es Así Xelu Lo que pasó Fue Que ¿Cómo se llama Este? Canecro Tercero del mundo No sé Cómo era el meme Que le hacían Su Alakazam Él le puso El nombre En el que está basado El tío Y tuvieron que quitarlo De los vídeos promocionales Y eso Porque tenía el nombre Del tío Pero Ahora el cadabra cazar No tiene nada que ver Son como hechizos Más que Vale Código Ahí está Guapísimo Eso es increíble La mega con alas Pues la verdad es que Se espiaron los magos Sí Pero que Los nombres No tienen nada que ver ¿Sabes? 1, 2, 3 y 4 Vale Puy De hacer el pecho Para la gente Ahí está Espérate un momento Esta música Es una puta mierda Hermano Voy a poner La que La que está guapa ¿No? ¿Dónde estaba esto? Aquí Aquí Voy a cerrar esto Esta es muy triste Tío Esta está más guapa Es otra cosa La música se escucha ¿No? Se escucha De fondo Supongo No se escucha muy fuerte Ni ¿No? O no Escucha ahí música Ustedes El hecho Me lo denunció Nintendo Pero perdieron el juicio Deja de pegarme En el pecho Entonces salió con la suya Es como siempre Escucha bien Yo la escucho flojita Vale 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 A ver La he bajado Está al 30 Le voy a poner al 40 ¿Vale? Ahí Esta música es Jesucristo Vale Voy a hacer el pecho Para Salva ¡Pam! Escadril Escadril Trevenant De mi Pokémon favorito El Cosechador Tengo Tengo una historia Con este vicio En un torneo Que Un torneo de Halloween Que tengo por ahí El diploma De cuando gané En el torneo El Cosechador Lo puse Full guarro Está bien al 30 En verdad ¿Sí? Vale Lo pongo al 30 Ahí Vale Revenant Eh ¡Boh! ¡Boh! ¿Quién es esta? ¡Boh! ¡Descubre Aventura! ¡Madre mía! Vale Tú vas a capturar Pokémon Y te encuentras esto Por culo Al Pokémon Que estés buscando Hermano Vale Otro mantel de mierda Tiene 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 forma de escroto Otro grupo bien asqueroso Que funciona en Minecraft Rotom Guay Esmirgle Dios Pensaba que era Mewtwo Cuando Cuando Haya hecho así ¿Sabes? Esmirgle Está guapo el dibujo Con los colorines Y eso Está muy Muy chulo Carbaña Vale Y última carta Creo No quedan dos más Vale Carta Absolent Foil Para Eliezer Para Zim Me parece que es un Pokémon favorito Me parece Voy a hacer un foil Y Última carta No es Full Art Es Toxtricity Toxtricity hermano Y si es foil Este hecho está guapo ¿Eh? Su Vale Últimos tres sobres Vamos con Gengar Vale Fuera Codiguillo Un codiguillo Hombre Que asco Que no Voy a mirar A ver si puedo poner El móvil Que el móvil Se enfoca muy bien Y esta mejor la dejo Para Para grabar abajo Ya veré como lo hago Aún tengo que hacer Muchas cosas ¿Vale? Te ganaré en Showdown Jejeje Vamos a ver si Hacemos un torneito O lo hace Pashi O algo Y participamos Energía oscura Esto ahí parece Más mi culo Jejeje Vale Schoolboy Schoolboy Uh Los líderes del gimnasio ¿No? Son los líderes del gimnasio Estos no Ey Este es lo de los monos Son malísimos Pero Ahí están Vale Glidecore Tenemos a Glegar por ahí Miau Bien dicho Está guapo El dibujo de Miau ¿Eh? Porque si se fijáis Parece como que Ha pasado un Esmiriel Por ahí Es que no sé Que no enfoca muy bien Pero es como La brocha de Esmiriel ¿Sabes? Me acuerdo de la alcaparra Que os perdí temprano En verdad Pero ahí está algo al menos Sí, yo Yo jugué La alcaparra No, yo jugué La de La de Juan Di Puede ser La de La de PokéDJD Creo que fue la que jugué yo Me parece Que No sé si perdí el top 4 O perdí la final No me acuerdo Pero es que yo me monté un equipo nada más Y si el otro me tenía ya el equipo viseado Vale, Onix Chible Buah Vaya Este bicho es una puta mierda hermano ¿Quién diseñó esta mierda, tío? Es que vamos Vale Rumish Rumish Klevki Buah Feraligator Pues usted quiere decir Feraligar O Feraligator ¿Cómo van a decir ustedes? Y yo ¿Esto por qué se ha parado? Reproducción Esto no tenía Para ponerse En bucle Y tenía Me acuerdo yo Audio Reproducción No me acuerdo, tío Aquí, ¿no? Del tirón Bueno, eso ¿Cómo decís? ¿Feraligar O Feraligator? Hostia, Juan Está perdidísimo Pues la verdad es que sí, tío Vi que subió Una serie Me parece o dos Pero es que yo estaba trabajando Y no pude ni hablarle, tío A ver si le hablo Y a ver qué está haciendo Porque creo que también Dejo de subir vídeos Créate un torneo Guepardo 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 Guepardo, ya leí Créate un torneo Guepardo Podríamos hacerlo, ¿eh? Ya cuando le cojamos Un poco más rodajes Me van a hacer un torneo Entre nosotros Y pues está guay Se llama así Porque no había hueco Para poner el nombre entero Y algo así Creo recordar Pero O sea Supongo que es Feraligator Pero no sé la gente Como le dice Vale, última carta Otra oscura Y Beltal ¿Es Foy? No, no es Foy Y está guapa, ¿eh? I'm feeling Malaiza Guapísimo Vale, último dos sobres Perro Yo he estado de examen Ten en cuenta que Es tres secundarias Y tenía examen cada semana O verdad, salva Ya tú estás En la fase final El año que viene ¿Has aprobado todas o qué? ¿O has notado las notas? Antes dijiste que había sacado Buenas notas, ¿no? Me dijiste antes, creo Joder, que no puedo abrir Puto sobre, hermano Está sellado Mágicamente Ahí está Vale, esto fuera El código 1, 2, 3, 4 Ahora llega veano Tengo Pokémon veraniego Solo un poco de agua y fuego Bueno, un poquito Hay que pensar Mira Nosotros lo hicimos Torneo en Halloween Que fue el que dije antes Que gane yo con Trevenant Claro Esas son las putadas Que hicimos Como era Halloween ¿No? Solo permitíamos Pokémon Fantasmas y Siniestros ¿Qué pasa? Claro, los Siniestros Recomen a los Fantasmas Esto era una putada Entonces, bueno Después pensamos en poner Algo Algo más variado Aunque puedas llevar De los dos tipos Pero claro Siempre los del fuego Van a estar mucho En desventada Porque encima Fantasma por lo menos No puede pegar Fantasma Pero Siniestros no Pero es que fuego no No puede pegar a agua Ni a fuego ¿Sabes? Es una putada No tengo buenas notas No creo que me quede ninguna La única sí que no sé Son lengua y tecnología Lo demás sé que la tengo probada Ah, pues el tirón Claro, como es Verano ¿No? Se puede pensar en eso Por ejemplo Solo usar Pokémon de Agua, de fuego y planta Porque es La playa En plan El sol, calor Agua Y las plantas Las palmeras Y eso En plan Yo qué sé Entonces Hay una trinidad ¿Sabes? Que puede Lleva dos de fuego Dos de agua Dos de Pues está curioso Vale Energía de metal De acero Nine Tails Naruto Naruto ¿Qué coño es esto? La campana de Mikato Firewell Bell Si un Pokémon VMAX Nada Si es VMAX Ni la LEMO Ni la LEMO Puta mierda Vale Otro Los Bunis Los Bunis Pues si alguien Algún día lo veo Y lo quiere Pues lo doy Vale Puta gorda Fuera Zizagún Galar Otro Monkey Cloucher Que tenemos la evolución Por ahí Growly Que también tenemos Arcanine De puta madre Y un Glygar Foil Not bad Y última carta No es Full Art Que es Virizion Virizion Poco se habla Este bicho Buah Ya ni me acordaba De De las cabras Estas legendarias Tío Con lo que se jugó El Terracion Vale Último Sobre ¿Por qué Último Ante menos? Tierra por la arena De la playa Así más variedad ¿Ha visto Demon Slayer? Virizion Sí, sí He visto Demon Slayer Vamos, la vi La llevo al día Me refiero La vi cuando salió Hace Estaba yo en Madrid O sea, no había empezado Ni a hacer directo Me parece Ni a hacer vídeo Me refiero Yo, a ver No soy muy 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 otaku Pero sigo Bastante serio No muchas La veo La típica ¿No? Veo One Piece Veo Naruto Por otro lo tengo En stand-by Porque es que me aburre O sea, creo que Ver un capítulo Es perder 20 minutos de mi vida También estoy viendo La del héroe del escudo He visto también Esta De Kimetsu no Yaiba Y no sé También que veo series Como The Boys La típica En verdad ¿No? El Stranger Things No sé Veo todo un poco Tampoco soy Vale Último código Del día de hoy Yuki Boy 1, 2, 3 y 4 Quiero irse a una santa Y la terminé hace ratillo Es la polla de la serie Animación y las peleas Y la serie Es Una puta locura Vale Otro Ano del negro Los malitos estos Glisscore otra vez Mandibuzz Nueva carta Guay Otro Minum Wow Había sido pluslet Tío Nos salió antes del Minum Otro para el Toy Otro Este es Corsola ¿No? Este sí es Corsola Vale El que tiene Para afuera Es el Cursola De puta madre Otro Quillfish Otro Pulpix Joder Vaya sobre de mierda El último Vale Dripi Foil Y última carta No es Full Art Que es Latias Oh ¿Es Foil? No No, no es Foil Confusion Strike No sé si era buena o mala Pero ahí está Del tirón Bueno Del tirón Bueno Guay La verdad es que es muy entretenido Tengo ahí También para abrir Yugi A lo mejor el precio de esto Es una cajita de Yugi Aunque aquí Bueno Algunos sí es guay Y otros no Buen opening No ha sido una caja entera La caja trae No sé cuánto trae la caja Tengo aquí la caja Pero no estaba entera ¿Vale? Había 15 sobres Hemos abierto 15 No sé si trae 30 O 24 No sé cuánto trae No lo pone por aquí O yo no lo veo 36 Que voy a traer No sé Bueno Ahí está Esto para la basura A ver Carajo Quédate joven Está guay La cajita ¡Suscríbete al canal!